Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 11 de septiembre de 1961, fue fundado World Within Fund for Nature. World Within Fund for Nature, Fondo Mundial para la Naturaleza, es la más grande y respetada organización conservacionista independiente del mundo. Su misión es detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir un futuro en el cual los seres humanos viven en armonía con la naturaleza. Conservando la diversidad biológica del mundo, garantizando el uso sustentable de los recursos naturales renovables y promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo desmedido. WWF cuenta con unos 5 millones de miembros y una red mundial de 27 organizaciones nacionales, 5 asociadas y 22 oficinas de programas, que trabajan en más de 100 países. La sede internacional está ubicada en Suiza y la dirección para América Latina en Estados Unidos. La organización ha jugado un papel fundamental en la evolución del movimiento ambientalista internacional, rol que continúa en pleno crecimiento y desarrollo. Entre sus socios destacan organizaciones de las Naciones Unidas, la Unión Mundial para la Naturaleza, Traffic, la Comisión Europea y entidades de financiamiento como el Banco Mundial, con el cual WWF ha formado una alianza para favorecer los bosques del planeta. Actualmente también está asociado con Microsoft Game Studios y Blue Fang Games en el popular juego SoC Ticcon 2. Estos últimos donan 100 mil dólares en las ventas de cada una de las expansiones del juego, promoviendo la conservación de especies. World Within Fund for Nature, Fondo Mundial para la Naturaleza, es la más grande y respetada organización conservacionista independiente del mundo. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos.